Hemos perdido aún este crepúsculo, nadie nos vio esta tarde con las manos unidas. Mientras la noche azul caía sobre el mundo, he visto desde mi ventana la fiesta del Poniente en los cerros lejanos. A veces como una moneda se encendía un pedazo de sol entre mis manos. Yo te recordaba con el alma apretada de esa tristeza que tú me conoces. ¿Entonces dónde estabas? ¿Entre qué gentes? ¿Diciendo qué palabras? Bajo aquellas rosas de verano cuando el carmesí flagrante acecha al anochecer de las hojas rojas salvajes. El amor de pequeñas manos viene y nos toca con mil recuerdos. Y hace preguntas hermosas sin respuesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!